Antes de empezar a hablar de vacunas, yo no quiero un malvavisco, quiero un choripán, pero lo dejamos aparte. Doc Sergio Perrone, ¿cómo le va? Coincido totalmente. ¿Coincide conmigo? Ni hablar. Totalmente. Vacuna vegetal, 71% para contagios, más o menos, 100% para muerte. ¿Qué es la vacuna vegetal? ¿Cómo sale? ¿Dónde está? Mire, interesante. Es un par de laboratorios, Medcargo se llama uno y el otro se llama Glaxos-Mickline. Han preparado, han diseñado una vacuna con una plantita que se llama nicotiana-bentamina. Interesante. Interesante. Le inyectan una porcioncita del virus y la planta incorpora eso a sus células y uno puede extraer de allí las proteínas para la vacuna. Generadas por la planta. Sergio... Le llaman biofarmacias. ¿Dónde se está produciendo? ¿Cómo se hace? ¿Dónde está? ¿Ya la aprobaron? ¿Está perfecta? No, aprobado no está. Los estudios están en fase 3. Se han incluido unas plaquitas por ahí que no sé si están. Sí, ahora las vamos a ver si Dios quiere. Este, hay... Acá están. Aquí vemos. Vacunas vegetales, laboratorios. Sí. Medicago y Glaxo-Mickline. Se llaman vacunas BLP, virus-like proteins. O sea, proteínas que se parecen al virus, semejantes al virus. Y ahí tenemos la bendita plantita esta. Obtenida la nicotiana-bentamiana. Así es. Correcto. Es difícil el nombre, pero si es buena... N-bentamiana, le dicen los muchachos. Claro, ya la conocen. Es para cortarla. Seguro. Pero la realidad es que hicieron estudios en fase 3, incluyeron, tenemos otra placa mostrando eso, incluyeron 24.134 pacientes. 24.134 personas, Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Estados Unidos y Canadá. Segunda dosis. Dos dosis. Son dos dosis. Son una y a los 21 días la otra. Almacenamiento entre 2 y 8 grados. Está bien. El mantenimiento es común. Claro, no hay nada del otro mundo. Nada del otro mundo. No son esas menos 70 que pueden llegar a perderse la efectividad de la vacuna con ella. ¿Qué ha pasado con cargamentos que llevaba mucho congelamiento y después pasaba lo siguiente? Así es. La eficacia. Y fíjese, 71% para el COVID leve. 75.3% para COVID de cualquier gravedad. Y 100% para mortalidad. Eso en 25.000 pacientes más o menos. El estudio se evalúa, se compara en los grupos que reciben los que no reciben vacunas y encontraron muchos más efectos, muchos más problemas en los que no reciben la vacuna. Más infecciones, pero muy pocos efectos colaterales encontraron en aquellos que recibieron la vacuna. Muy poco. El fundamental, el dolor en el sitio de inyección. Normal. Y algunos con febrícula, que sería con paracetamol. O sea que es bastante... Eso es normal, lo que nos pasa a casi todos cuando nos vacunamos. Sí. Es algo absolutamente normal. Va a ser presentada en Canadá para su aprobación. Y si Canadá la aprueba, posiblemente se presente en Europa y en Estados Unidos. El laboratorio Glaxos Midline es un laboratorio muy conocido dentro de la medicina. Y realmente tienen la posibilidad de presentarlo para su aprobación. Nosotros estamos bien surtidos. Y creo que es una plataforma nueva, es como la DRN mensajero. Totalmente. Pero esta es vegetal. Ahí tienen la foto de la plantita. La plantita, de la que hablamos hoy. Y ahí le están poniendo, inyectando ahí el virus para que genere las proteínas con las que van a hacer la vacuna. Nosotros estamos bien. Estamos fabricando vacunas, están trayendo vacunas. ¿Habría posibilidades de poder también detarar esta vacuna vegetal? Mire, hay posibilidades. Usted sabe que somos un país que tenemos cinco vacunas circulando acá. Tenemos AstraZeneca, Sputnik V, tenemos Pfizer, tenemos Moderna, tenemos Sinopharm. Y también está aprobada CanSino. Tenemos aprobada recientemente la Sputnik Light. Exacto. O sea que tenemos la posibilidad de tener siete vacunas. Ahí se han aplicado 70 millones de vacunas. 70 millones de dosis. Y en el país todavía hay unos 16 millones para aplicar. O sea que hay vacunas suficientes. El que no se vacuna es porque no quiere. Hay que decirlo. Vamos a un comentario. Yo iba a traer unas placas, pero las voy a traer mañana para mostrarles cuáles provincias están peor. Y una de esas provincias que están peores es Tucumán. ¿Y qué hizo Tucumán? El pasaporte verde, digamos. El pasaporte para poder circular. ¿Y qué pasó? La gente se empezó a vacunar mucho. Porque es lógico, Sergio. Es cuidarse uno y cuidar al propio. Doctor, conciencia. Nada más que eso.